¡Chispa y muelle! Al conocimiento por el desconocimiento, una temporada triunfal. Nos han llamado de todos los sitios, incluso nos han llamado de todo, pero aquí hemos estado cumpliendo con esta sacrosanta misión, llevar el humor, llevar el entretenimiento y sobre todo la divulgación científica heterodoxa a nuestros amigos de La Rosa de los Vientos. El artífice, aquí está incólume, aquí está tremendo, fluorescente. Pepín Tre, ¿qué tal? Buenas noches. Es muy buenas noches, me ha gustado mucho lo de fluorescente. Es cierto, es verdad, hoy vengo por ahí como... Sí, 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 me he pintado la nariz de verde y la verdad es que gana mucho, ¿eh? Vienes con tonos coloristas, ¿eh? Sí, 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 los pálpados. Los pálpados les he dado la vuelta y los he pintado de malva y, bueno, pues la nariz así en color, me han dicho todos mis seres queridos, y me dicen, qué bien estás, qué bien y qué bien y qué arreglado y qué curioso. Qué majestuoso. Sí, 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 sí. Vienes un poco, pues, en tono impresionista, ¿no? Van Gogh, Faris, 1886 a lo mejor. Sí, es verdad, sí, 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 un poquito también como Toulouse-Lautrec. Sí, vengo porque me he puesto mallas. Bueno, que vaya temporada, Pepín. Sí, hombre, nos hemos reído un ratito, ¿eh? Yo mucho. Hemos pasado momentos muy buenos. Yo la verdad es que mucho, y ha sido ya un... Bueno, es un hábito, es un hábito. Esto, yo ahora, la verdad es que los martes a la hora y media tendré que delinquir, claro, ya no me queda más remedio. O sea, que esta misión social... Ha sido un éxito. Me han dicho en la residencia que ya está muy bien. Entonces, las monjitas, pues, están muy contentas. Dicen, ¿y ahora qué va a hacer usted? Digo, pues, claro, no lo sé, tendré que buscar algo, una terraza. Así que, no lo sé, me iré a servir horchata. Claro, a servir horchata valenciana de chufa. A ver, ¿qué va a hacer uno? ¿Qué va a hacer uno? Bueno, pues, estamos muy agradecidos a toda tu maestría. Yo, hombre, 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 por favor. Pero, claro, esto ha sido posible por... Sí, bueno, hombre, por... Sí, tomatones, te refiero, ¿verdad? A grupo de... Claro, sí. Es que yo tengo ahí una espina, una espina. Bueno, una espina, pero... Una cifra. Una cifra. Una cifra, una cifra espinera. Aún así, desde aquí invocamos al gran, al mítico grupo Tomatone y le damos las gracias por habernos patrocinado, aunque eso sí, sin pingüe. Sí, hombre, ha patrocinado de una manera teórica. Bueno, teórica. Teórica. Sí, porque luego lo que es ya la cosa práctica ha ido quedándose un poquito ahí entre los dedos y yo no sé, yo no sé qué va a pasar con esto. Vamos a insertar, en todo caso, la cuña publicitaria, chispa y muelle. Sí, vamos a ver si le convencemos a lo que sea última hora, claro. Bajo el mecenazgo de Grupo Tomatone. Haga pedido que haga, Grupo nunca falla. Qué bueno, esto es impresionante. La publicidad de esto es impresionante. Esto le ha dado las lágrimas. Eran U2, ¿no? Eran U2 y Bob Geldorf. Bob está organizando alguna cosa. Se dedica a ella. Sí, a organizar. A los comerciales. Grupos, grupos grandes, sí, sí. En este caso, desde luego, claro, yo me imagino... A ver si va a ser esto. A ver si va a ser que el Geldorf se nos ha adelantado y le está sacando por otro lado a Tomatone. Yo no sé si podemos repetir la cuña. Estoy impresionado, ¿eh? Vamos a... Preciosísima, ¿eh? Sí, vamos a ver si la podemos repetir. Haga pedido que haga, Grupo nunca falla. Qué sentencia, ¿eh? Sí, sí, sí. Son lapidarios. Estos publicistas... Grupo nunca falla. Yo no sé si dice, nunca falla o nunca paga. Sí, sí. Qué derrocho de todo, ¿eh? De voz. Recioso, recioso. En el mundo de la publicidad yo creo que ahí también hemos puesto un hito. También. O sea, porque se han hecho cuñas, sí, se han hecho cuñas. ¿Existía la cuña? Sí, existía la cuña. Sí, existía. Pero contemplado de esta manera no, para nada. Hemos dado trabajo. Sí, sí, sí. Trabajo muchísimo, porque cada cuña la graban 160 y tantas personas. Es un... O sea, como única actividad laboral era esto, hacer la cuña. Sí, hacer la cuña. Hacer la cuña. Hacer la cuña. Y oye, dar trabajo a 160 personas para esto, eso es un logro. Bueno, pues si estáis impresionados no os preocupéis porque luego hay más, ¿eh? Luego tenemos... No, esto se va a editar, además. Esto se va a editar. O sea, va a salir... Esta colección de cuñas se va a vender en vinilo, además. ¿En vinilo? Sí, sale en vinilo. Sale con una cubierta de yes. Aprovechamos una cubierta de yes, que eran muy bonitas, y metemos dentro esto. Entonces eso va a ser esto y King Crimson. Y King Crimson. King Crimson. King Crimson y yes. Sí, pero las portadas solo. Y dentro la cuña publicitaria. Y eso va a ser un... Pues como decía una amiga mía, dice, bueno, ¿y los discos de Peter Fracton? Peter Fracton, sí, sí, claro. Claro, es que el Fracton, con eso del vocoder, no le entendió casi nadie. Fracton, la verdad es que me encantaba a mí escuchar a Peter Fracton. Bueno, pues Pepín, vamos a entrar en los asuntos, porque aunque sea el último de temporada... Hay que trabajar, hay que trabajar. Hay que trabajar, y tenemos, bueno, pues buscando, ahondando en la historia, escargando en la historia, nos encontramos con grandes momentos, ¿no? Sí, 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 yo este lo traigo porque es un simbolismo, un combolismo, un simbolismo. Un simbolismo. Un combolismo también. Lo han llamado el abrazo de aviñón. El abrazo de aviñón, efectivamente, y es que precisamente inciden en este abrazo, inciden dos de los más grandes personajes históricos, que en su momento ya hablamos de ellos, de unos más, de otros menos, de otros nada, y sin embargo en este caso pues los reunimos en ese... Fue un abrazo precioso. Un abrazo tremendo. Estamos refiriéndonos al abrazo que se permutó, porque fue un cambio, un cambio entre Fumanchu y Napoleón Bonaparte. Bueno, cuando no era Napoleón solo, que no era Bonaparte. Ah, no se había puesto todavía el mote. No, no llevaba él exactamente, no le conocían así con él. Con el mote. Con el mote, no. Era, se le conocía por el nombre. Con el nombre de Fumanchu. Sí, luego ya empezaron con Bonaparte, Bonaparte. A él eso le dolía, él eso empezó a molestarle, de ahí ese gesto adusto que ya siempre demostró Napoleón, esa mano que llevaba siempre en el esófago. A él le dolía, le dolía. Cada vez que escuchaba lo de Bonaparte... Se contraía el esófago. Se contraía el esófago, llamaba a Josefina, Josefina le daba sales de frutas, él no le gustaban jamás, le gustaron las sales de frutas, repudió a Josefina. Casó con Ana Bolina, pero durante muy poco tiempo, y bueno, le cortaron la cabeza. Le cortaron la cabeza finalmente. Esto es la historia oculta, lo que hemos contado verdad es como puños. Sí, 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 esto fue en Cerreña. Esto fue en Cerreña. Fue en Cerreña. En la parte, ¿no?, central. En la parte central, exactamente, en la meseta. En la meseta cerreñola, pues allí fue donde se por fin ajustició, sorry, ajustició lo sé, ajustició lo sé, y ya bueno, pues se ha quedado como todo el mundo le conoce. Pero en esta historia apócrifa, encontramos el abrazo de Aviñón. El abrazo de Aviñón, eso fue, eso fue en Cerreña, porque además lo hizo ante la Corte Europea. O sea, estaba la Corte Europea desplegada. Desplegada, desplegada. Estaban sumidas, estaban arrodilladas y estaban yacentes. Yacentes, estaban dándose unos ligeros golpes de abdomen contra las losas de la Corte Europea. Entonces ellos desplegaron su, bueno, pues ese amor, podemos decir, entrecomillado, que se admiraban. Eran dos personajes que había una admiración mutua. Se buscaron, se buscaron. Bueno, concretamente fue una cosa al azar. Siempre pasan estas cosas. Es primero el azar, da un paso, y luego ya el humano como tal sigue ese rastro que va dejando luminotécnico el azar. Entonces fue primero Fu Manchu el que viajó. Viajó precisamente a París para hacerse lo que entonces se llamaba la manicure. La manicure y, lógicamente, como todos sabéis, las uñas de Fu Manchu tenían una cierta importancia. Eran grandes, inmensas, hermosas. Grandes, se comparaban con la muralla china. Ocupaban, en extensión, una equivalencia de la muralla china. Iban del estado de Chingué hasta Fangot. Hasta Fangot. Entonces, de París, él decide pasarse por Avignon. Es como que algo le llama. Él está en un tiempo, porque ten en cuenta que la manicure de este hombre dura desde finales de siglo hasta principios del siguiente. O sea, hay dos generaciones de manicuristas que dejan a sus hijas haciendo esta labor. Porque, lógicamente, unas son capaces... Ahí, la que fue, la que pasa en las crónicas dentro de la vida de Fu Manchu, la que fue Nicolet, Nicolet Batiñac. Batiñac. Batiñac, que le hizo el pulgar y el índice. Y ahí ya acabaron sus días, quiero decir, porque era ya una mujer mayor. Aquí quiero aclarar una vez más para nuestros oyentes que, bueno, puede parecer a veces que hablamos de cosas obvias. Pero hay que subrayarlo. Hay que subrayarlo porque es un programa didáctico, divulgativo. Exactamente. Entonces, parece obvio, parece que volvemos a... No, es que... No, 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 no. Si están tomando apuntes, lógicamente, tendrás ahora que cotejar si lo que tienes en tus anotaciones corresponde exactamente a la realidad. Se ha habido, por lo que sea, un cambio de fecha que puede pasarle a cualquiera, porque estas horas son malas. Si hay ingesta de cualquier tipo de producto, pues puede la cabeza hacer algún batiburrillo. Entonces nosotros ya lo dejamos aquí. Nicolet. Nicolet Batiñac. Batiñón. Batiñac. Batiñac. Entonces cede su trabajo a sus hijas. Y entonces ellas son las que terminan la manicure de este hombre. Mientras tanto ya Napoleón, estamos hablando de 1804, cuando él está pensando en la invasión de Gran Bretaña. Situamos esto en Gran Bretaña. Gran Bretaña. Gran Bretaña como, digamos, como territorio aláter. Aláter. Aláter de... O sea, territorio digno de ser invadido. Digno de ser invadido. Exactamente. Porque no lo separa más que el Gran de la Mancha. Entonces él... Una minucia. Una minucia. Esto realmente para Napoleón y sus huestes, dice, esto no tiene la menor importancia. Entonces él ya decide, habla con el Gran Chamberlain. El Gran Chamberlain dice, yo no sé de nada, tendré que hablar con mi monarca para ver qué opina de esta invasión. Exactamente. Exactamón. 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 Y ahí es cuando interviene Fumanchú. Exactamente. Fumanchú, Fumanchú en aquella época llevaba todos los ferrocarriles del Cáucaso. Entonces él se... ¿Tenía una franquicia? Sí, tenía una franquicia. Tenía el del Cáucaso, tenía el transsiberiano, tenía todo. Y luego tenía todo el pimiento enlatado del Bierzo, lo llevaba él. Todo, porque luego se quedó Prada. Prada a tope. Eso fue el encía de Fumanchú. Fumanchú se lo dejó a él porque vio que era un hombre notable. Entonces ya él controlaba, Fumanchú controlaba, abría las latas, prácticamente esas latas de conserveras, él era capaz de abrirlas a zarpazos, que era precisamente lo que le caracterizaba siempre cuando él hacía obsequios a las cortes e invitaba a todos los mandamases, pues hacía una demostración de poder a través de esas uñas, esas uñas, esos garcios que él era... ¿Habría las conservas de Del Bierzo con las uñas? No. No. Con dos uñas solo. No con todas las uñas. Con dos uñas. Con dos uñas. Dos uñas. Dos uñas. Y además las dos que no eran suyas. Eso eran precisamente de su viceprimer ministro. Y entonces él lo que hacía era demostrar, decía, si este viceprimer ministro es capaz de hacer eso que estáis viendo, ¿qué no sería capaz de hacer yo? Entonces tiembla, tiembla la corte, coincide además con la erupción del Stromboli, el famoso Stromboli. El famoso Stromboli. Entonces crea un desasasiego en toda Europa, se reagrupan los úsares y los lanceros bengalíes se unen y llega un momento en que esto es una debatia. Esto es una debatia. Y entonces, ahí, 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 ahí está Viñón. François de Viñón. François de Viñón. François de Viñón, que era un hombre que tenía nombre de pueblo, de un nombre popular. Tengo que preguntarte esto. Sí, sí, con confianza, hombre, eso es tu pregunta. François de Viñón. Sí, dime, dime. ¿Osco? Sí, 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 sí. ¿Ves? Fue, fue, fue. ¿Ves? ¿Ves? Sí, sí, fue. O sea, estas cosas hay que decir, también es un sangrante, ¿no? Sí. Claro, cuesta decir, un personaje tan relevante era Osco, pero... Sí, sí, era Osco. Sin embargo, ahí se encontró a Fumanchu, que era mucho más tarambana, era un hombre que tenía una alegría de vivir. Era un cascabel, le llamaban cascabel. ¿Se puede decir que Fumanchu era verbenero? Sí, era verbenero. Sí, sí, era verbenero, era cascabelero, era un hombre que hacía piruetas, estaba continuamente haciendo piruetas en el aire, eso encantaba a los niños, fue un hombre muy cariñoso, muy besucón, muy besucón. Le llamaban el besucón. El besucón, sí, el besucón. Cascabel, cascabel. Cascabel besucón. O besucón. O besucón. O besucón. Y eso, sin embargo, a buena parte no le gustaba, porque, claro, él comparaba ese mote que tenía, que le estaba creando una acidez estomacal tremenda. Dice, ¿por qué mi buena parte ya se ve su col? Claro, ya este hombre besucón y cascabelero. Entonces eso crea, crea, en alguna forma, ese enfrentamiento que hubo entre Oriente y Occidente. Oriente y Occidente no solamente es por esa manera de entender la vida aparentemente distinta, sino por esos motes inapropiados que van poniendo a sus próceres. Entonces ahí surge los cien mil hijos de San Luis. De algún sitio tenían que salir. Los cien mil hijos de San Luis no salen como espárragos. No, no, no. No salen como espárragos, eso no sale de la tierra, eso no sale como un boniato. Esto es una motivación. Claro, eso necesita, eso tiene que haber un fundamento, tiene que haber una razón, tiene que haber un algo. Eso si no, no brota. O sea, brota el cereal. El cereal sí, pero lo vas a comparar, o sea, no vas a intentar ahora hacer, hacer creer además a nuestra audiencia que los cien mil hijos de San Luis son cereales. Eso es imposible. No te irrites. Nunca. No es que, hombre, no, pero hay cosas que, a medida que lo voy diciendo, es que me doy cuenta de los errores históricos. ¿Cuándo llega el momento cumbre? ¿Cuándo se abraza? En realidad no se abraza. Bueno, abrazarse como tal, él lo intentó, pero siempre hubo el impedimento de disqueta. ¿De disqueta? Disqueta. ¿El impedimento de disqueta? Disqueta. ¿Disqueta? Disqueta. Bueno. Ah, disqueta. Disqueta. Esa líquida. Ah, esa líquida. Es una A líquida. Disqueta. Sí, disqueta. Sí, era, es, alquilaba piraguas en el Loira. ¿Era piragüera? Era piragüera. Era piragüera y entonces ella tenía un, bueno, pues lo que se llamaba repostaje. Repostaje. Entonces ella cambiaba piraguas que estaban descansadas por piraguas que llegaban ya cansadas del acto de descenso del río del Loira. O sea, que esta disqueta, a la que aludes... Disqueta establece una relación, una relación puente, nunca mejor dicho, entre... Pero se, de alguna manera, interfiere por amor. Interfiere por amor de una manera... Ella no es consciente. Ah, por amor a Fumanchu. Por amor a Fumanchu. A los dos. A los dos. Amábalos. Amábalos. De ahí enlace el amor singular. Ese triángulo que luego se pone de... Esa francesa, se pone de moda en la corte francesa, ese amor a tres, lo que se llamó el amug a tres. Amug a... Amug a otogua. Amug a otogua. Amug a otogua de amug. Otogol amug. Amug a otogua de amug, que también se conoció de las tres maneras, es correcto. Entonces, lanzaban cometas al aire y entonces recogían los mensajes. Y eso lo hacían por Osmosis. Y eso lo guardó en una cajita. Eso lo guardó todo en una caja. Y luego, en un estuche repujado en cuero, se lo mandaron a la farina. La farina, lógicamente, se entera de todo eso. Descubre. Esto es un grande misterio. Como digo, ante la corte, la corte europea, que estaban allí... Sí, sí, estaban de calça, estaban en campo de las piraguas. Entonces, cambian las piraguas. Las huestes, desde luego, se sienten desanimadas. Ante una afrenta semejante. Tiran las armas. Y... ¿Y el flower power? Sí, surge un poquito, sí. Ese amor San Francisco. O sea, es el adiós a las armas. Es el adiós a las armas, que lo recoge muy bien, efectivamente. O tú mancapote o que vingo. Y uno de los dos. Bueno, los dos. Los dos, porque esos son los que vienen a medias. Entonces, surge esto, surge... Hay esa traslación a África, surge de las nieves del Kilimanjaro, como símbolo de lo que es África enfrentada, o como, digamos, como árbitro. En ese momento es como árbitro entre Oriente y la ciudad. El árbitro de la situación. El árbitro de la situación, exactamente. El árbitro de la situación. Y bueno, de todo esto, lógicamente, se desprende una serie de... Una moraleja, podemos decir. Una moraleja. Una moraleja. Y es que no... O sea, había dos moralejas. En aquella época, se conocía solamente esconde la mano que viene la vieja. Esa era la que, digamos, la preponderante. Dentro de lo que era el conocimiento europeo de la época, esa era la que se tenía en cuenta. A la que más se recudía. Como filosofía vital. Filosofía. Es un poco como... O sea, esconde la mano que viene la vieja. Viene la vieja, sí. Eso es lo que respondía a esa manera de vivir. Eso, lógicamente, en Oriente no se entiende. En Oriente no se entiende. Se cae en un desconocimiento, se cae en un vacío, en un vacío de conocimiento y de poder. Y entonces lo que hacen es, los siete samuráis, se ocupan de todo esto. Ah, los de Kurosawa. Kurosawa. Pero él no viene. O sea, Kurosawa no interviene. No interviene. No interviene. No interviene. Mándalos. Los manda con la flota de Pearl Harbor. Y entonces lo que hacen es que desembarcan. De una manera notoria, hay un proceso de auténtico pánico. Se crea el pánico. Y entonces es cuando se descoloniza toda la parte de lo que es la Paja Sanjónica, queda descolonizada. Hasta que luego se anexa por el Imperio Pujano. Y sube todo en globo, o sea, sacan los Zeppelines. Lo que es el Zeppelin. El Zeppelin. Surge el Zeppelin, surge el Kaiser y ya. Bueno, el Kaiser y el Menzei también. El Menzei. Sí, y luego fue Ducados. Ducados. Ducados, Ducados. Y ya se tardaba. ¿Tú te acuerdas de Taunusú? Taunusú también era. Yo no conocía a ese personaje, no sé, porque es una época en que yo no fui a clase. Pues parecido al Kaiser. Era como Kaiser, con filtro también. Sí, claro. Si es que estos personajes, en el momento que los filtran, es que la historia es lo que tiene. La historia lo filtra todo. Y claro, ese filtro no siempre es fidedigno. Sí. Porque claro, empiezas a quitar y a quitar de esa historia y entonces se queda en nada. Se queda solamente en un hecho concreto que desde luego nos da una idea de la dimensión, del hecho que aconteció en realidad. Es el efecto cebolla. El efecto cebolla, sí, sí, cebollino, que por eso le llaman a muchísimos y dicen tú no eres, tú eres un cebollino. Un cebollino. Un cebollino. Y es esa especie de querer, solamente pasar al meollo y entonces estás perdiendo todo lo que circunda o circuncida, circuncidado, personajes circuncidados. Claro, entonces, en este año de Chispo y Muelle lo que hemos averiguado precisamente es eso, que la historia va por capas. Sí, sí, por eso estábamos hablando del cebollino. Efectivamente, tú vas quitando una serie de capas. También, en algunos aspectos, va por lonchas, como hemos demostrado aquí, más de una vez. Entonces, claro, tú vas desmitificando. O sea, cada loncha desmitifica. Y entonces llega un momento en que queda un poquito lo que se llama la simiente, que eso es lo que se machaca. Eso se mete en el mortero. Eso va a mortero. Entonces se mete en el mortero, el almiré, se deja como una especie de túmulo. Ah, un túmulo. Sí, sí, sí. Es el túmulo y de ahí surgieron las... ¿Y de transmaceración? Transmaceración a la termita. Y surge la termita. Y la termita ya es capaz de acabar con todo. O sea, la termita corroe. Corroe, corroe, corroe. Hace galerías, que son galerías, lógicamente, en busca de la luz. No me digas más. Eso es la intrahistoria. 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 Exactamente. Hay subhisteria, intrahistoria y suprahistoria. De las tres. De las cuatro maneras se puede llamar. Se puede llamar, sí, sí. Bueno, pues para hacer esto más gráfico, vamos a, por favor... Sí, he traído una diapositiva. Vamos a poner unas diapositivas. Efectivamente, aquí está la historia. Esto es la historia. Esa es la historia. Ahí lo que pasa es que está vestida muy jovencina. Sí. Ahí está todavía vestida de... Niña, sí. Pues niña. Debía ser después de la primera comunión. Nueve años debe tener... Esto debía ser ya el Paleolítico Inferior. Sí, Paleolítico Inferior. Sí. Sí, o la Edad del Cobre. Sí. Sí, por ahí anda. Vamos a poner la siguiente. Mira, esto ya está... Más adulta, ¿eh? Sí, ya es Renacimiento. Ahí ya está el Renacimiento. Esto es el Renacimiento. Sería el Leonardo, la Mona Lisa, ¿verdad? Sí, la Mona Lisa. Y luego aparecen dos personas... Aparece Gengis Khan. Gengis Khan. Gengis Khan. Y Marco Polo. Y Marco Polo. Efectivamente, que estaban intentando volver otra vez... O sea, recuperar el Renacimiento y su propio beneficio. Sí, sí. Aquí está en la siguiente diapositiva. Vemos Cristóbal Colón llegando a América. Aquí unos indígenas saludando. Sí, bueno, pero saludando con desgana. Aquí... O sea, saludaban por cortesía. Simplemente por cortesía. Porque siempre han sido... Lo mismo los aztecas que los coltecas. Que incluso los mayas eran correctos. Y ponemos ahora otra diapositiva. Aquí estamos. Mira, ahí está. Mírale, 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 mírale. El escorial, Felipe II. Felipe II, sí, sí. Y es que es Giscan otra vez. Giscan está en todas. Giscan está en todas. Sí, está en todas. Viene a ese acaparador. Hombre, hombre. Llegó un momento en que tuvo el imperio. Sí, sí. Giscan era... Además se movía a caballo. Mientras todos los demás eran infantes. Él era ya caballista. Y entonces, claro, les duplicaba en velocidad. Él era capaz de estar en dos sitios a la vez. Mira, en esta diapositiva está el toro sentado y Cáster. Cáster. Uy, Cáster. Uy. Sí, sí, sí. Cáster. Mira, siempre igual. Ahí siempre pinturero. Ahí con sus chaguetitas, sus flecos. Ay, Cáster. Y aquí tenemos tal... Tiene, tiene, tiene. Tiene un bofetón. Es que tiene un bofetón, Cáster. O sea, es que para meterle ha sido un viaje en todos los piños. ¡Pah! Mira, aquí está Albert Einstein, sin cafetines. Sí, sí, sí. Está tocando el violín. ¿Y esto? Está tocando el violín. Sí, sí, sí. Mira, ahí es precisamente que se ve todo el fondo. Ese es a miñón. Eso es lo que te decía. Ahí está. Ahí está. ¿Ves el fondo? ¿Ves el fondo? Sí, sí, sí. Es en policromía. Sí, sí, sí. Ese es a miñón. ¿Lo de las torrecitas? Sí, 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 sí. Ese es a miñón. Y ahí está con el más grande. Con el más grande. Con Turnedó. Con Turnedó. Con Turnedó. El entrecote. El entrecote de Turnedó. El entrecote de Turnedó. Efectivamente. Bueno, pues entonces, ¿determinamos que Aviñón es el personaje más importante de la historia? No, no. Eso lo dices tú. Eso lo dices tú porque, bueno, de manera gratuita. Pero, vamos, no hay ninguna justificación para decir eso. También estamos transmitificando. No se abrazó. No hay abrazo, no hay abrazo. Se intenta, se hace el intento. Esa corte europea intenta en todo momento que por fin se produzca esto. Esa simbiosis no se produce. Sí. Y ya surge el abrazo de Vergara. Y ya para finalizar este repaso por la historia, última diapositiva, pues ahí vemos el Discovery. Pero he hecho pedazos, ¿eh? Va perdiendo todo. O sea, el Discovery a medida que sube es que va perdiendo todo. Eso no es un cohete. Eso es una baratija. Exactamente. Ese es el mejor resumen que podemos hacer sobre nuestra historia. ¿Cómo habrán ensamblado eso? Yo no entiendo que técnico es cine, ¿no? A mí mismo. Ensámblalo con cola de Milano. Es como queda potente. Filosofía pura. El Discovery representa ahora mismo a la humanidad. Vamos subiendo, vamos subiendo, pero eso sí, perdiéndolo todo. Pero perdiendo los pedazos, hombre. Hombre, hombre. Eso no se hace así. Llega la noticia y después continuamos con el Top Ten de Chispa y Güey. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Cuánto admiro ese valor y desparpajo con los que alinean cada noche los misterios y los ecos con las voces de la historia. Oscos personajes, pesadillas, ángeles y diablos en familia. Pero al fin y al cabo, conocimiento por la patilla. He ahí la rosa de los vientos y los nabos en asiento. Qué gran verdad. He ahí la rosa de los vientos y los nabos en asiento. Bueno, magistral, como siempre, pepintre. Es que no podía, no podía yo despedirme si hacer el homenaje a la rosa de los vientos. Claro que sí. Bueno, que... Entonces, bueno, ha sido una mezcla un poquito entre Tex-Mex, que es un género que me gusta a mí mucho con mis guitarras y tal. Y luego, pues hombre, tenía que, claro, tenía que dar mi versión. Tu versión de los hechos. Exactamente. Y yo creo que es eso. Es que se resume en eso. La rosa de los vientos y los nabos en asiento. En asiento. Es que es así. Es que es así. Pues este regalo que nos ha traído pepintre, que por cierto, ¿el disco cuándo va a salir? Pues tarde, va a salir tarde. Va a salir, va a salir, al paso que llevo va a salir muy tarde. Sí, porque me queda todavía, pues no sé, será octubre, será noviembre. Bueno, al fin y al cabo sí. El mundo sigue dando vueltas, sigue girando. O sea, quiero decir que no pasa nada porque yo lo saqué un mes antes o incluso seis meses después. Bueno, pero hay una población mundial que está espejante. Bueno, pues sí, sí. Sí, ahí sí, sí, yo he recibido dos e-mails. Sí, sí, dos e-mails ya diciendo qué pasa. O sea, que para estas dos personas sí, sí, supongo que será fundamental. Pero luego, por ejemplo, en la población, he estado haciendo un sondeo en Pekín y no tienen, o sea, no es que no tengan interés, pero se han mostrado como más indiferentes. Dice, mire, en verdad, igual, sáquelo usted cuando quiera. Cuando quiera. Entonces yo he seguido el consejo de la gente de Pekín, que numéricamente me ha parecido que era interesante, y lo voy a sacar así, eso cuando quiera. Bueno, bueno, pues sí, ahí estaremos y La Rosa de los Vientos ofrecerá ese disco, ese evento en primicia. Eso no lo concederás, ¿no? Sí, 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 por supuesto que sí. Sí, sí, no, si lo hago, que es la duda, la duda es si lo termino. Si lo termina. Pero si lo terminare, en caso de que terminarelo, pues entonces yo sí, ofrecíratelo. Sí, sí, así es. Aquí lo pondremos, aquí lo pondremos. Y pincharemos por el globo. Uy, qué bien, pues a ver si nos deshidramos. Pepín, una maravillosa temporada, yo le decía, aquí internos, que hay muchas noches en las que, hombre, pues la vida no es fácil y llegas un poco derrotadillo, llegas un poco, pues, hastiado, y que muchas noches, pues, Pepín, a mí particularmente me has hablado el día. Así que, ese agradecimiento. Hombre, eso ha sido mutuo, ¿eh? La verdad, porque es que yo creo que nos vamos cargando las pilas el uno con el otro, ¿verdad? Sí, sí. O sea, vamos ahí, el uno tira, vamos, dale, y empezamos, pum, se nos calienta la boca a los dos, y esto acaba como acaba. Sí, sí, sí. Pero, hombre, la verdad es que de todas maneras hemos tenido logros, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, porque... Así repasando las cosas que hemos hecho en temporada, sí, es que hemos trocado muchísimas cosas, ¿eh? Bueno, personajes, grandes biografías, fórmulas químicas, fórmulas universales, es... Bueno, Chispaimo, ya es que... Chispaimo ya ha dado mucho de sí, ¿eh? Con muchas hojas. ¿No te acuerdas cuando empezamos con el taladrismo, por ejemplo, explicándolo? Es verdad, es verdad. Con Black and Decker. Con Black and Decker, ¿verdad? Decker, Black and Decker, era negro, claro, efectivamente, y Decker era poeta. Gustavo Luzo Decker. Sí, voy a ver. Señor, es que ha habido... Y Edison. Edison. Entonces, fíjate, ¿quién sabía que Edison era negro? Fue muy poquita gente. Muy poquita gente. Y aquí se explicó cómo ese hombre que se refleja por fin en las aguas claras del lago Victoria y la sorpresa que se lleva y habla con su madre, pero cómo no me dijiste nada. Pero porque vivía en una caja, estaba como aislado, ¿verdad? Sí, sí, vivía, claro. Es que hay épocas en la historia en las que la vida era hermética. Era hermética. Era hermética, era hermética. Bueno, ¿y qué me dices cuando descubrimos la verdadera biografía, el verdadero discurrir por el mundo del santo niño de Burdeos? El santo niño de Burdeos. Eso ha sido un hecho milagroso. Bueno, no sé si milagroso, pero desde luego... Con ese cabello de ángel. Cabello, cabello de ángel. Porque surgió de un geyser, de un carro de heno, cuando pasaban los pedruscos del camino, es cierto. Y cómo Juan de Aúrcia, cómo reparó en él, aunque no le vio. No le vio. No, se movía. El santo niño de viñones que se movía a una velocidad vertiginosa. Bueno, la viñón de Burdeos, de las dos maneras se movía. Sí, sí, sí. De las tres. De las tres maneras de... De las tres. El niño de Burdeos era un prodigio. Era un prodigio. Era un prodigio. Eso es un hecho prodigioso. Hecho prodigioso. Y nosotros lo subrayamos, además, como tal. O sea, nos adelantamos, precisamente, al tiempo del niño de Burdeos, y ya lo describimos como un hecho prodigioso. Sí. Y fue un prodigio, porque muy poquitos geysers se han visto surgir de un carro de heno, y cómo galvanizó las manos en plaza de este pequeño ser. Bueno, y luego, pues, ahí han estado, por ejemplo, los grandes viajes, ¿verdad? Este senderismo que hemos propuesto. Eso, hombre, ha habido mucho... Ahí ha habido mucho agradecimiento. Ha habido muchas familias que me han mandado... Bueno, y tú lo sabes, que han mandado el agradecimiento de cómo les hemos conseguido entretener durante un fin de semana, saliendo del Congo y llegando hasta Yemen. Hasta Yemen. Hasta Yemen. Pasando por Somalia y todo. Bueno, sí que ha sido un viaje precioso. Siempre rutas agradables, ¿verdad? Claro que sí. Es sencillo que puedes ir con los chavaletes, que no se te rebelan, porque los niños es lo que tienen verano, que se rebelan, y entra el calor, se calienturan, y entonces los niños surgen, surge ese chisporoteo, podemos decir, que tiene el carácter infantil. Y, sin embargo, con un viaje de este tipo, si llevas eso sí, como ya hablamos también cuando hablamos de Davidson, si llevas la cantimplola de Cora. Por eso hay que hacerlo con cantimplola de litro y medio. Exactamente. Ha habido padres, y cuidado que nosotros lo hemos repetido, ha habido familias que parten con la cantimplola de tres cuartos. Hombre, por favor, por favor, si estamos diciendo, vamos a ver, si vas a salir de la República del Congo, vas a tener que hacer Tanzania, vas a tener que hacer Kenia, vas a tener que incluso pasar una jornada en Zanzibar, seguir subiendo, llegar hasta Yemen, atravesando Somalia, ¿cómo vas a llevar la cantimplola de tres cuartos? Llévate la de litro y medio, no seas raca, no, es que eso es ser, de verdad. En las líneas de la antropología hemos conocido pueblos, pueblos muy distintos, sus costumbres, es cierto, los mandingas, por ejemplo. Sí, 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 en esos grupos étnicos, hombre, los mandingas, bueno, y los... Los mandingas eran especiales porque tenían los pies muy grandes, y eso ya lo dijimos aquí porque llevan unas plataformas, son los únicos habitantes de esa zona que calzan palafitos, entonces ellos se mueven sobre palafitos, entonces son capaces lógicamente, por eso de ahí la altura también que dicen que se les equipara incluso con los Masai, con los Masai, pero los Masai son los Masai y los mandingas son los mandingas, o sea, no confunden ningún mandingas con Masai. Hemos hablado de grandes disputas territoriales provocadas por pueblos tan dispares como los hoscos, los tarambanas, los ascandiles, es que son, es verdad, son mitos dentro de lo que es esas etnias, ¿verdad? Hombre, los hoscos son especiales por ese carácter, pero desde luego los tarambanas, es que son, y ves un tarambana, qué cosa, ¿verdad? Es una alegría la que te da eso, y los ascandiles, los ascandiles, hombre, son hombres veneros, nerviosos, hacen sus revoleras, son molinetes, pero son, son grupos preciosos que desde luego no podemos consentir que se extingan. Nosotros aquí defendemos, lanzamos una, ¿qué lanzamos? Una pértiga. Una pértiga. Una pértiga. Una pértiga. Una pértiga. Lanzamos una pértiga en favor de la defensa de estas etnias minoritarias, pero que deben estar ahí. También hemos hablado de objetos dignos de ser, pues, reverenciados, ¿eh? Las uñas de Fumanchú, antes hablábamos de Fumanchú. Hombre, 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 y la famosa tira que hay en Giscan, que siempre aparecía, has visto en las diapositivas que traíamos, siempre estaba en Giscan. Y su hermana, su importancia, Josefina, Josefina Giscan, hay que recordar que esta mujer, qué paciencia tuvo cuando su hermano metióla en una tinaja de miel de cerdo tibetano y la tuvo y treinta y tantos años. Menos mal que Miguel Strohoff, cuando llega, enviado por la farina, sí, Nicolina, rescatóla, efectivamente, rescatóla, es ese. Bueno, y cómo no, cómo no, el pajarito pito, por ejemplo. Pues sí, hemos también tratado esa naturaleza viva, ¿verdad?, esa oruga canora. Mundo natural. Mundo natural, mundo natural, efectivamente. Y la oruga canora es que es un animal, es un animal mítico, porque, cuidado que poco, poco, poco en el mundo dentro de la fauna, ¿verdad?, hay animales nobles, pero como la oruga canora, la alegría que transmite, además, con sus 126 patas. Entonces, eso es un animal, y además muy casero, ¿eh? Allá donde se ve una oruga canora se provoca siempre la sonrisa, ¿eh? Siempre, siempre, y eso les gusta a los niños grandes y mujeres, a todos, les gusta. Eso es un animal, yo desde luego lo recomiendo. Como animal de compañía, para mí, la oruga canora. La oruga canora. Hombre, se acostumbra, se sienta siempre, si yo, un favorito, pero bueno, eso es una condescendencia que hay que tener con esos seres que te hacen la vida tan acompañada y tan agradable. También hemos hablado, ¿por qué no?, hemos hablado de sexo, es una cuestión que nos han solicitado mucho los oyentes. Pues yo creo que sí, porque, y además hemos ido al nutriente. Al nutriente. Al nutriente, ¿cómo? Hemos ido a la ranga, ranga, manga, ranga, que son esos textos médicos, hechos por doctores, lógicamente, por eso son médicos, que te dan, te ponen el dedo en la llaga. Sí. Nunca me he dicho. La ranga, ranga, manga, ranga. Manga, ranga, hemos aprendido posturas. Realmente, esos amores, esas dimensiones. La forma carnal de entender el amor. El amor, sí, ahí es carnalidad, pero carnalidad que no va, no por eso es menos importante que la parte espiritual. La parte espiritual está bien para lo que está bien la parte espiritual, y la parte carnal está incluso mejor que la parte espiritual para lo que está mejor la carne. Claro, pero como somos tan mundanos, pues hemos despreciado, ¿verdad?, la parte espiritual. Efectivamente, y nos hemos dedicado más a la carnal, pero bueno, eso lo hacemos lógicamente por claridad. Por claridad. Lo hacemos por poder, porque claro, si tú sitúas los, digamos, en la forma del abrazo, lo sitúas en la parte espiritual, primero tienes que encontrar, ubicar al espíritu, con lo cual no es fácil, te puedes perder, o sea, puedes no llegar al coito. Y entonces eso, claro, eso dentro de lo que es el amor carnal, exactamente, es lo que se llama un catastrofismo. Un catastrofismo. Sí. Bueno, lo llamaban los médicos. En cuanto a ciencia, pues aquí se han planteado diversas formulaciones. Hombre, hombre, hombre. La fórmula del universo, por ejemplo. Exactamente, hemos tenido, como hemos hecho, esa definición clara de la constitución del universo, lo que es hormigón, piedra, pomes y metacrilato. Cada cosa en su sitio y cada cosa para lo suyo. Y luego, porque no tenemos que olvidar el efecto Venturi. El efecto Venturi ha sido un prodigio, más a potencia, por velocidad de luz, agua, gas. Más el efecto... Más la fuerza, la fuerza del macroéter y surge la hormona. Sí, es que es así. La hormona, la hormona. Bueno, 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 has tocado, has tocado, has tocado el asunto, el asunto. ¿Cómo era aquello, la teoría del metabolo? El metabolo. El metabolo, el metabolo, el metabolo, el metabolo, el metabolo, era, era... ¿Cómo era? El metabolo era... ¿Cómo era esto, hombre? Era como cilíndrico, me parece. ¿Era cilíndrico? Era como tronco de cono, era un... Bueno, era tronco de cono, sí, cilíndro en un aspecto y troncocónico en otro. Sí, el metabolo, que era un poquito como el principio de Maimonides. Vamos, como un brazo gitano. Como, sí, exactamente, brazo gitano. Brazo gitano. El émbolo con el eje con... El émbolo con el eje con... Se ha recomendado la alimentación sana. Sí, es que hemos tocado muchísimos puntos. Sí, es que ahora parece mentira, ¿verdad? Empezamos a ver la cantidad de folios, la cantidad de páginas que ha rellenado esta revista. Ha sido tremendo. Bueno, y Krupo, ¿eh? Sobre todo Krupo. Krupo, hombre, yo, yo la verdad es que... No quisieras entrar, ¿eh? Claro, es que me cuesta, me cuesta, me cuesta. No sea rencorosa, hombre. No, no, pero hay una parte, hay una parte que me gusta, a la que yo agradezco ese interés que demostró Krupo en todo momento. Sí, sí, yo voy, yo voy a hacer, yo voy a ir así, claro. Yo aporto el pingüe, no se preocupéis por nada. Yo aporto a mi cuñada, que la verdad es que mi cuñada también ha tenido un trabajo íntrobo, porque claro, ya tuvo que... Ha tenido que trabajárselo todo. Todo, 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 todo. Se quedó solamente con los reglas de saludar, porque el resto lo fue perdiendo en todas estas gestiones. Sí, sí. Y luego dejó, retrasó la venta del SINCA, ¿te acuerdas que tenía...? Sí, 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 fue uno de los momentos tristes de la temporada, ¿verdad?, cuando llegó aquel paquetito, ¿no?, con el dedo. Sí, sí, porque no acaban de entender, y dicen, ¿y a qué viene esto?, ¿a qué viene esto, Krupo? O sea, quiero decir, si estamos hablando, si Morcillo es el interrobuto, estamos hablando con él, parece un hombre educado, un hombre correcto, promete, le firma a los albaranes, yo le firmé todo por duplicado, todo le mando, todo, 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 con sus fechas, con todo, albaranes de todo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues exactamente, se paletiza, porque eso iba paletizado, iba retractilado, todo. Entonces, claro, ahí no está cumpliendo. O sea, la verdad, ahí hay que decírselo así, y se lo digo en su cara, si lo veo, digo, no estás cumpliendo, y eres un mendrugo, y se lo voy a decir como, de verdad, que se me calienta la boca, mendrugo, es que se lo digo, fíjate. Una temporada admirable, nos hemos traído muchísimo, hemos aprendido cosas, y también nuestros oyentes han interpretado perfectamente el mensaje lanzado por Pepín Tres, un chispa y muelle, ¿verdad, Martín? Así es, así es. Ha habido innumerables, incontables, incontables, infinitas. Bueno, sí, sí, eran dos que yo sepa. Dos o dos o más o más o más o más. O más, más, seis. ¿En ocasiones seis? Seis, 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 seis. Seis y meis puede que se han recibido en la temporada. Este nos ha llegado desde Friburgo, en Brisgovia, Alemania. Él es Vicente Berezo, alias Víctor Velasco, traductor, novelista y titiritero. La pregunta es, ¿qué opinión le merecen las nuevas teorías físicas del científico escocés Johnny McArra? ¿Es cierto que el universo está formado de puntos? Hombre, en cierto modo sí, en cierto modo sí, son puntos, lo que parece que son suspensivos. Entonces, lo que se hace, se va alejando todo, de ahí es donde viene el... Eso lo dicen ya los músicos que tocaban en el Big Bang, que hizo la explosión. Había dos músicos que ya lo dijeron. Dijeron, si tú cambias negra por cochea y lo dejas en punto y punto, o sea, puntillo, en negra con puntillo, el universo se va a caer aquí. Y entonces, claro, ahí sí tienes razón. De Friburgo, Alemania, a Bilbao. En concreto nos escribe Urko para preguntar, ¿qué opináis sobre la disgregación ultracelular, campos de neutrino, en una espiral de nulclínica? Todo esto visto desde un punto de vista del trabajo de un desatomizador de átomos. Pues no opinamos nada. ¿Sabes qué? No tenemos opinión al respecto. No tenemos opinión formal. Estamos estudiando, pero... Sí, sí, pero danos tiempo. Danos tiempo. Y contestaremos en el 2011. 2012. Sí. Anónimo Veneciano Pérez ha realizado un experimento. Dice, comprobé sorprendido que todas las orugas tras ducharlas quedaban completamente mojadas. Sí. Tras ser sometidas a distintas duchas, ninguna oruga vuelve a cantar, a no ser que hasta la próxima ducha transcurran más de dos o tres meses. Es por esta razón que no existen orugas canoras submarinas, como todo el mundo sabe. Esperando que mi contribución al mejor conocimiento de las orugas se vea reconocido, quisiera dejar constancia que lo hago todo gratis, con lo que espero sea reducible. Ya. Bueno, hablar con el deducible, pues te vamos a remitir a Morcillo, ¿ya no? O sea, entiéndetela con él. O sea, porque nosotros ya no tenemos argumentos. Con este hombre no tenemos argumentos. Y entonces ahora vienes tú, que si lo tuyo va a ser reducible, pues mira, te vamos a tener que remitir a él, hablas con él, y si tienes algún tipo de problema, pues te lo resuelves con él. Con él. Porque nosotros no es que no podemos hacer más. Y es más, no aportas nada a lo ya sabido. Bueno, sí. Hombre, insiste, insiste, la verdad es que ahí tiene razón, insiste, porque Gusto, Gusto quiso hacer un documental con la oruga canora submarina. Y acabó fatal. Y acabó fatal. O sea, ahí tiene razón Urco. Urco, 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 Urco. Toda la vida se ha sabido que la oruga canora siempre ha cantado en seco. En seco, naturalmente. Si hay los cigarrales. Escribe Carlos Ayala, en cuanto a los fotopitos, debido a que llevan un sistema que avisa de su llegada, su desplazamiento combina la velocidad de la luz con un propagamiento, con lonchas. ¿Esto no contradice la teoría de la relatividad para la oruga canora? No, para nada. Para nada. Son dos hechos totalmente diferentes. La luz es la luz y el agua es el agua. José o Pepe, nos informa, por un lado, que Krupo se está rumoreando, que se va a dedicar a patrocinar a algún equipo ciclista en el próximo Tour, 2006. Y la pregunta en concreto es, ¿por qué no habláis nunca del verdadero protagonista, el Colibrí Cantarín? El Colibrí Cantarín. Pues fíjate, suena... Fíjate. Y lo dice ahora. Claro, el chavalote. Esto lo dice. Esperas al último día. Claro, lo dice en septiembre y claro, pues estamos... Y eso se prepara. Se analiza. Claro, sí. Yo tengo, además, tengo... Bueno, tú lo has visto. Sí, sí, tú tienes colibríes. Y diapositivas. Y los tengo juntos, además. Tengo colibrí y... ¿Están criando? Sí, los tengo. Eso es como el gusano de seda. Tú le pones colibrí y le pones diapositiva. O sea, capas. Capas. O una empanada. Sí. O sea, a ver, eso va... O sea, como lo que se... Eso viene en empanada. Sí, en empanada. Eso viene en... Son capas. Capas como el tostón. El tostón. El tostón. El tostón. El tostón. El tostón, exactamente. O sea, que tú levantas la capa y a ver... Sale diapositiva o colibrí. O colibrí. Encantadín, claro. Ignacio, qué bueno estaba el plato que dio usted la otra semana. Cómo estaba de bueno lado King y la perdí. Dice Ignacio que se está sacando el carné. En el test mil y pico sale la siguiente pregunta que le reconcome. Yendo usted con su coche por la carretera de Massachusetts hacia el Himalaya, en el kilolitro 127, se encuentra la señal de no pasar si se tiene más de 6 toneladas sinérgica. Ahora, ¿podría usted pasar si tiene acompañantes en su coche de 500 píxeles de Oruba Canora y Abeja Maya? ¿De dónde iba? No, no. ¿De más a Dios hacia el Himalaya? Lo que ha pretendido todo el año es que le resolvamos su problema. Su río del carné de conducir. Claro. O sea, que tenemos nosotros que ver con el carné de conducir. Y es que eso, nosotros aceptamos otro tipo de preguntas. Claro, pero estas preguntas tan personales. Hombre, que esto al final es un abuso. Porque claro, este hombre es un egoísta. Es un egoísta. Y dice, claro, yo ahora resuelvo mi lío de carné de identidad. Gracias a Chispa y Muelle yo obtengo mi permiso circulatorio, con lo cual yo puedo tener un vehículo para llevar a mis seres queridos y al desplazamiento por todo lo largo. Y nosotros, ¿qué? Al turista, sí, pero no tontos. Claro, claro. Así estaba. Y, joder, qué carácter tienes hoy. Un poquito duro a lo mejor. Bueno, sí, hombre, es que te has calentado, ¿eh? Te has calentado, te has calentado. No me atreví yo a tanto. Bueno, pues hasta aquí Chispa y Muelle. Una temporada espectacular, entrañable, divertida. Innovadora, muy acertada. Siempre el Pepin Tren nos ha dado mucho, mucho, mucho placer. Así que te doy las gracias en nombre de todo el equipo, los oyentes de La Rosa de los Vientos. A vosotros sí. Y ahí seguiremos. A vosotros sí, ahí seguiremos. Yo voy a estar en Bratislava. O sea que... ¿O le puedo llamar a Bratislava? ¿Me puedes llamar a Bratislava? Si acaso en Bratislava te dicen por lo que sea que he salido, estaré. Ya sabes que a mí la Baja Sanjonia me sigue gustando. Estaré en Baja Sanjonia y si no me encuentras en la Baja Sanjonia, pues estaré en Fangiva. O sea, son los tres sitios donde habitualmente o me pillas por la mañana en un sitio, por la tarde en otro. O sea, que me vas a pillar. Vale, pues yo te llamaré con lo que tengamos. Sí, llámame, llámame. ¿Cuándo te viene mejor? Pues hay veinte. Hay veinte y ahora sí me llamas. Si por lo que sea no estoy, ya te digo, a menos veinte vuelvo. ¿Algún mensaje para los oyentes de La Rosa de los Vientos? ¿Algún...? Pues que... A dormir. O sea, quiero decir... No, o sea, llega un poco por la hora. Y ya siempre... En cuanto acaban las relaciones a dormir. Porque es un... Es que durmiendo es donde el humano da lo máximo de sí mismo. Yo siempre he estado convencido de que nuestra dimensión, dimensión, la damos durmiendo. Ahí es donde... Y muy poquitas guerras, fíjate, se habrían desarrollado el planeta si los militares durmieran más. Eso es, que los militares durman más. Duerman, sí, sí. No, que durman incluso... Si pudieran dormir las veinticuatro horas, eso sería extraordinario. Ellos y los mandamases. Entonces, sin ningún problema. Y... Te queremos mucho, Pepín. Yo a vosotros. Yo a vosotros. Y bueno, ha sido... Para mí ha sido un año muy placentero. Es que ya lo hemos dicho. Va a parecer reiterativo. Ha sido un gusto. No sé qué haré ahora. Me voy a sentir un vacío. Ese vacío vital que se siente siempre. Entonces, bueno, pues... Yo no sé. Si levantar carteras... No, no, no sé. Pero bueno, algo habrá que hacer. Y da muchos recuerdos a tu cuñada. Sí, está la mujer ahora. Está ahí viendo que se compra. Me ha pedido... Dice, oye, ¿qué hago? Dice, ¿qué te parece el tío del 850? El de cuatro puertas. Digo, bueno, a mí me gusta. O sea, es un cochevito muy completo. La rosa de los vientos en Onda Cero.